El Hospital IMSS-Bienestar de San Marcos exhortó a la ciudadanía a evitar las enfermedades gastrointestinales, ya que en los últimos días ha incrementado esta enfermedad a raíz de las altas temperaturas registradas en la región. Asimismo, recomendaron no comer en la calle en puestos antihigiénicos, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, desinfectar frutas y verduras antes de comerlas, así como tomar agua hirvida o embotellada. Es importante el lavado de manos. En las manos están todas las enfermedades, muchas enfermedades que podemos imaginar y obviamente el lavado de manos es muy importante antes de preparar los alimentos, antes de comer, posterior al realizar las necesidades fisiológicas, salir al baño. Detallaron que las enfermedades gastrointestinales son causadas por virus, parásitos y bacterias. Los síntomas más comunes son fiebre, vómito, dolor abdominal y diarrea moderada e intensa, y en esta época se elevan las consultas médicas, por lo que si presentan estas señales acudir a su centro de salud más cercano. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.